hoy día es domingo hemos venido en tren desde Universal hasta acá y nos hemos quedado en este hotel y se supone que hoy día vamos a hacer como una caminata por Venice y Santa Monica. Queremos alquilar bicicletas. Vamos alquilar bicicletas? sabes cuál es la ruta que vamos a tomar? No, lo tenemos en un mapita este de acá ya es el famoso boardwalk de Venice Beach donde hay un montón de gente que consume marihuana porque hacen cualquier cosa por ejemplo ponen carteles que dicen I do freestyle for weed, I rap for weed, I just need money for weed y cosas así. Hay graffiti, un montón de artistas, gente recontra mente abierta y eso me parece súper paja así que vamos a disfrutar un ratito este lugar y ver toda la gente bien excéntrica antes de caminar realmente por la playa me he metido a esta peatónica que se llama A Bukini porque quiero caminar por la playa cuando hay un poquito más de sol y disfrutar la vista y miren este mural precioso que hay acá no sé si lo logran ver siento que esta mini ciudad de los ángeles es algo así como la ciudad de los artistas o algo así. Si no me equivoco este mural lo hizo alguien que se llama Noah Abrams o algo así. Ahora voy a comenzar a caminar por estos canales que supongo que es la razón por la que este lugar se llama Venice Beach ¿no? como los canales de Venecia. Las casas son súper lindas por acá. Miren esto. Parece como de juguete pero grande. Si alguien sabe como se llama me avisa porque es muy rara, prende mi sombrero de Harry Potter o estuve pasando demasiado tiempo de Harry Potter ayer en el universo. ¿Saben qué es lo que me gusta o la diferencia entre ver vídeos de gente que viaja y viajar realmente? Es la nariz. Porque de verdad yo tengo el sentido del olfato bien agudo o desarrolla o algo como se diga y me gusta sacar a pasear mi nariz y los olores acá son tan ricos. Lo que pasa es que siento que acá la gente es como muy natural, come saludable, la marihuana, usos medicinales, olores, perfumes, chacras y todas esas cosas. Miren cómo está decorada este árbol, qué linda. Y huele a menta, huele a manzanilla, o sea todo huele como a plantas de té y huele buenazo. No sé si sea un olor artificial o no, o qué, pero huele muy muy rico. Me encanta. Miren el tamaño de estos limones, son gigantes limones. Son del tamaño de mi mano casi. A memoria de sed y entré a una tienda donde todo era orgánico y como natural hawaiano y me compré un té de mango con leche de almendras y las bolitas de tapioca, que acá les llaman boba. Y bueno, ahí en Miraflores lo venden como el té burbuja y estaba más bueno. Así que ya por fin salí ahora hacia Venice Beach, el cielo se aclaró un poquito, ojalá se aclaré más. Así que voy a caminar todo hacia el norte hasta llegar a Santa Mónica Pierre y a ver si logro entrar al acuario. Pero me acabo de dar cuenta que acá hay un muelle como de pescadores, así que antes voy a entrar a ver eso porque me llamaba la atención. Hay una foca y estoy nadando. Bueno, vamos a volver ahora sí para caminar hacia el Santa Mónica Pierre, que es una playa que está más arriba. Esta es el Venice Beach. ¿Saben a qué conclusión he llegado? Que voy a dejar de comprar comida y algo para tomar. Porque siento que si lo deseo bastante lo voy a recibir. El día de la mañana me invitaron un taco. Ahorita me acaban de regalar esta botella de agua ionizada. Así que la vida es buena. Y me encanta esta caminata porque se encuentra cada personaje en el camino. Hay un montón de tiendas así medias raras. Y de distintos países, tiendas de Egipto, tiendas de chinos donde te hacen masajes. Acá hay un piano. Lo malo es que si los apunto directamente con la cámara, te piden plata. Pues no quiero estar dando plata así por dar. No sé cuántos de ustedes conozcan a este youtuber gringo que me encanta que se llama CassMG. Que hace entrevistas a prostitutas. Así medio como Luis Carlos Burnero en la habitación de Harry Spencer. Tiene su sofá y todo el interview. Pero también hace preguntas en la calle. Y los pregunta en esta calle exactamente. Y su serie se llama California On. Cualquier tema. Lo que la gente piensa sobre tal cosa. La gente californiana. Y lo hace en esta calle. Y estoy súper emocionada porque estoy acá. Era un perro de servicio. O sea, el señor no estaba paseando el perro. El perro lo estaba paseando el señor. ¿Alguno de ustedes ha visto esta serie gringa? Este, Modern Family. O sea, este es el lugar en donde los hermanos entraron. Y a él le robaron todo. Y a ella súper normal porque es una de público. Es su hermano. Pero igual tomar mis precauciones. Y no voy a entrar. Baba Gump. De la película de la película de Forrest Gump. De Corre, Forrest, Corre. Tengo entendido que esos son los peces que hay debajo del muelle de donde acabo de estar. ¿Quién dice que uno no puede tocar las estrellas? Mirenme. Están llamadas batallas. ¡Oh, es tan suave! Me siento un poco de agua. Me parece que es un papel de agua. La estrellas y yo acabamos de conectar. Una anguila. Supongo que es una anguila eléctrica. ¡Miren su cara! ¡Qué fea! Mira cómo respira. ¡Mmm! ¡Ay! ¿Se acuerdan de la película Nemo? Cuando la ballena abre la boca y entran los peces. Estos son los dientes de la ballena. Están hechos del material del que se hacen nuestras uñas y nuestro cabello Pero no Bueno, ahora sí voy a irme a la estación de metro Para tomar el bus hasta el centro Y de ahí tomar el bus hasta Riverside Que es donde me estoy quedando y donde está la universidad Porque pues estoy muerta Me dolen los pies, se camina todo el día Así que me voy para allá Sin cadena, camina Camina sin cadena Pero espera su dueño Ya, para llegar hasta allá Ahorita estoy acá Tengo que tomar el tren hasta acá 7 y ma con metro Y de ahí el rojo o el morado Hasta acá, Union State Y desde ahí voy a tomar el bus hasta Riverside Y así todo Entonces ya llegué a la estación central Y se supone que mis amigos están por acá cerca en Los Ángeles Pero no están cerca Están shoppeando en una calle bien lejos Entonces yo me voy a quedar por acá a dar vueltas Porque igual el único tren que nos lleva hasta donde nos estamos quedando En Riverside sale a las 7 de la noche Pensé que habían más pero es el único Entonces tengo como dos horas y media para shoppear O pasear o conocer por acá Aunque estoy bien cansada Podría quedarme acá sentada con toda esta gente bien viejita Porque está bonito este lugar No voy a decir eso que no es tan alto Aunque creo que la mitad ni me entiende Pero sí No voy a decir eso that's not calmer No sé No sé No sé No sé No sé No No sé No ! No sé No sé No sé No noticed No sé ¿No ¡Gracias! Voy a hacer solo un blog de Universal, un blog de Venice y Santa Monica Y bueno, estoy bien cansada, así que por fin he llegado a Riverside Ahorita me van a recoger mis papás de la familia donde me estoy quedando Entonces lo cierro acá Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente blog de la semana ¡Chacita!